¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blasco, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Víctor Brandt, partida que estamos haciendo a cooperativo. ¿A cooperativo qué quiere decir? Que el señor Termi está con nosotros. Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Tú crees que grabaremos hoy, Termi? Vamos a verlo, vamos a verlo. El otro día se puso tonta la cosa. Hemos tenido, esto es contraviento y marea, literalmente. Hemos tenido aguacero, hemos tenido cortes de línea, hemos tenido cortes en el servidor del juego. Tampoco hemos podido acceder durante un par de días porque hemos tenido el servidor cortado. Bueno, desde la última partida, desde el último vídeo que ya fue accidentado, casi una semana. ¿Hoy es martes y fue el jueves o el jueves? Yo no me acuerdo ya de nada, cuatro días, cinco. Sí, bueno, básicamente estábamos en el segundo mapa. El primero que hicimos fueron los jardines reales, que hicimos en el primer vídeo. En el segundo hicimos este sepulcro de los condenados. Bueno, el final de los jardines reales hicimos también el sepulcro de los condenados. Y Termi se cayó justo en el momento en el que íbamos a hablar con el soldado Stass que tenemos aquí. Así que... Bueno, hay que hablar cada uno de ellos, ¿no? Oh, gracias a los dios, tú viste para salvarme. Estuve en patrón con algunos de los hunters para llevar sus provisiones y trofes. Nosotros nos atacamos y... Hice un... TACTICAL RETREAT. ¿Has salido con el rabo entre las paredes? ¿Has salido y dejaste a los hunters para morir? Bueno, viste, yo... Soy un cero y eso me ha mantenido vivo en esta mierda. Estaba seguro de que alguien me iba a venir para rescuarme. Así que la costa está clara, ¿puedo volver a casa? Espera, espera, que yo, con este juego, cada uno hace su... Este será un típico personaje que nos ayude. A lo mejor nos vende cosas ahora. Sí, pero si es el soldado Stass. Stass es como se llama al almacén. Normalmente nosotros dejamos los objetos. Ah, por eso está el cofre sin abrir. Claro. Bueno, ahora nos dice que vayamos a la tumba mancillada. Así que por aquí imagino que saldremos a los jardines reales. Ya lo tenemos todo hecho. Y tenemos que ir a la tumba mancillada. Espérate que me recomponga yo, que me estoy un poco desorientado. Ehhh... ¿Esto por qué tengo yo esto...? Ahora... Sí, sí, está girado. Te pones siempre la salida a la espalda. Vale, pues yo lo he puesto ahora ya a... Igual que tengo el mapa, por lo menos me oriento. A ver, dame un segundo que me meta que estoy aquí. Vale. Pues... Esa... 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 Esa tumba que dijimos nosotros que a lo mejor era un mapa secundario. Que estaba abierto y que podíamos entrar. Pues resulta que no... Es ahora. Ahora nos manda por historia. Ah, vale, ya la veo. Vale. Recordemos, no está el mapa abierto. Nos lo abren desde el principio. Tenemos un al sur, que era de una reina araña. No podíamos entrar por nivel 10. Otra que está, que creo que era la tumba real o algo así. Que estaba cerrada por historia. Y luego teníamos una que sí podíamos acceder. Pero no era la de la misión, así que... Bueno, no entiendo yo esto. Si está el mapa abierto, ¿por qué tienes que volver a abrirlo? Pero bueno. Ah, porque vuelven a aparecer los enemigos. Supongo que será porque en algún lugar aparecen... Esa es la de... 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 Y luego, pues, los enemigos. Como no nos ponen el nivel de los enemigos, no sabemos si ganamos experiencia mucha, poca o regular. Es que, hombre... Hemos subido a nivel 7, mientras llegábamos a... Al punto donde lo habíamos dejado. Bueno, pues la tumba... Entramos, ¿no? Un segundico. Sí, un momento que vea. Y apunte. Tumba. A ver. Voy leyendo. Concillada, sí. Mata 50 monstruos con ataque a distancia. No sé si tengo el completo. Es el secreto. Eh... Mata 80 monstruos sin usar pociones. Mata 80 monstruos en menos de 300 o 600 segundos. Eso va a ser muy complicado hacerlo al cooperativo. Mata... 80 monstruos... Bueno, no tan... No sé. Son 6 minutos. Y... Mata 50 monstruos sin daño. ¿Eh? Termina 80 cada uno. Por eso digo que al cooperativo va a ser muy difícil hacerlo. Bueno, pero estos son logros para hacer después. Realmente esto es para refarmear. Yo estoy entro ya. Vale. 50 monstruos sin usar daño. Vamos a tener el motor. El tiempo de desafío ya está corriendo. Eh... A ver, a la derecha. Sí, sí. Lo veo. Abajo. Abajo. Lo hacemos por planta. También nos podríamos abrir. Repararnos un poco. No me parece mucho. ¿Qué tal? Lo de los desafíos. Tampoco. Vamos a estar aquí haciendo... Vamos como pueblo sin cabeza. Por hacer desafío. Esto es para entrar después. Cuando ya estemos topados. Y entras y haces el desafío de las estrellas. Esto es como otro juego. Que te la pasas. Y después ya dices... Ahora voy a... Iba a decir un juego, pero... Sí, ya. Sí, sí. Exacto. El de las famosas estrellas. Bueno, mejor no, ¿sabes? Este androide. Tampoco. Estos bichos. Mejor para quemarte rápido. Tenemos dos. Tenemos una planta. La planta de abajo está... Sí, pero vienen para acá. ¿Es algo que dije? Sí, sí, sí. Son 80. Yo votaría porque a la izquierda tenemos un secreto. Pero bueno, esos son los 200 y me gustaría por lo menos sacarlos en cada uno de los... Sí, ahora lo vemos. O sea, aquí me parece que no hay más mapas. La verdad es que los mapas son un poquito... Así, ¿eh? Vamos a dejarlos en que son un poquito... Hay 80 entre los dos, ¿no? 75 de 80 y 75 de 80 sin usar pociones. Yo casi, casi lo tengo. Yo tengo 45 eliminados. Ah, porque esto es conjunto en todas las motras. Pues que a mí me sale que me ha matado 45. ¿Entonces entre los dos? Sí, entonces entre los dos. Bueno, bueno. Esto ya... Pinta de otra forma, sí. Eh... Sí, pero los que faltan están ahí. Tenemos enemigos aquí en los laterales. Que no sé muy bien cómo puedo acceder a ella. Por aquí, por aquí. Habrá que saltar de alguna pared. Aquí, por aquí detrás. Vale, lo veo. Aquí están los 80. Tenemos 3 minutos. Vale. I smell something hidden. Treasure. Come on, Vicky. Go get it. Vale. Lo hemos conseguido. Sí, vale. Y aquí... He visto algo al meterme aquí. Sí, aquí, aquí, aquí. Aquí se ve el camino secreto, pero vamos. Por favor. Una vez se apura del mapa, si no, no. Pero vamos, se veía el kilómetro. Una carta que me da codicia y poción de... ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Vale. ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Una carta de mierda. Ahí me dejó un martillo. Además, había un desafío que era conseguir... Hay otro secreto que estará del otro lado, imagino. Sí. Son dos secretos, ¿no? Sí. Aquí tenemos... Por acá no hay. Las verdad es que es aquí... Por eso, que, será por aquí. Sería muy... Mira aquí está rota la pared. Se ve aquí un empajón en la pared. Imagino que se podrá romper. Mira, mira, no, saltando Directamente saltando Ah, es como que está borroso Vale, vale, vale Secreto y el logro Me han dejado caer el primer florete Experiencia Ya está, ¿no? Ahora sí hemos abierto el mapa Sí, a ver Nos faltaría 50 monstruos sin sufrir daños Y 50 monstruos con ataques a distancia Que bueno, pues yo ahora mismo lo tengo Porque se ve tan borroso Porque está como la zona Ah, vale, por aquí Nos faltarían los 50 monstruos sin sufrir daños Porque eso lo hemos hecho un poco así Ese es que creo que no tengo ninguna escopeta ahora mismo Pero vamos Ah, pero ya no se puede, ya hemos limpiado Entonces también si nos ataca, si no hacen daño uno de los dos No nos dan el logro Supongo Los enemigos son los que son Imagino que cuando siga a dos jugadores Pues son menos Vale, volvemos a salir a los jardines reales Bueno No sé por qué nos han dicho de meternos aquí en la tumba amantillada Ahora por lo menos hemos conseguido que se desbloquee la cripta real Pues hemos cogido algo Algo hemos cogido, sí Bueno Pero que no me refiero a que para que hemos entrado Se supone que ahí hemos desbloqueado algo Se supone Vuelve al centro Vuelve al centro ¿Dónde es el centro? Pues imagino que será parte del inicio Habrá que entrar por la puerta No se puede volver No hay teleport De momento no hay teleport Por ningún lado Este es el punto de guardado Aquí nos dejan teleportarnos En el punto de guardado No Como vayas como vayas así No, mira, mira Métete en el menú Y el penúltimo pone volver al centro Espera, espera Que estoy botando a la granja En el menú Volver al centro Ah, vale Vale No he leído lo que ponía ¿Te gastaba algo? ¿Te consumía algo? No, no Lo único que te dice es que pierdes el Que se reinician los enemigos Vale Tienda El tío este Esto que no es hasta el nivel 16 La transmutación Fíjate que ha salido un icono nuevo Que es el tío que hemos rescatado Este de aquí Sí El tío que no necesitas No necesitas Señor Vale En su lado está es un poco Ah, hombre De aquí para guardar lo gordo Lo más gordo de todo Vale Este no me acuerdo que hacía Comercial Ah, vale Este nos vende Hola Venga Sal ¿Quién? El patriarca Casimir Nos vende Nos vende cartas Y armas también Este tío vende No, vale Y recomprar Podemos recomprar lo que se ha vendido Por si hemos vendido algo Que nos interesa Que lo podemos recomprar Y luego tenemos cartas Que también son de colores Nosotros tenemos cartas De color blanco De verde La luna es verde De color verde Vale, pues esta también Aquí está el arquero verde Tenemos el caballero verde Vale Guay 60% de daño crítico El pícaro más 3 ¿No sale el mismo? Tengo un pícaro más 3 ahí Para comprar Yo tengo un pícaro más 1 Pícaro Un pícaro nivel 3 Más 60% de daño crítico Yo tengo el sol a nivel 3 De color verde Y dos caballeros El de la codicia Que es un 40% más de oro Vale De momento va bien Cuando nos apreten Apretaremos nosotros también Voy a ir hablando Con la reina Le voy a comprar Le voy a comprar el El este He cambiado tu mente Hunter ¿Vas a ir a nuestra lucha? Pero Alguna de nivel 3 Si la tengo Fuerza 80% 8% Pero voy a hacer Un pícaro más de oro 500% de salud Esperanza nivel 2 Los batallas son ganas Por los brazos Y nobles Que vean Los necesarios Los necesarios En el tiempo No acabas de ver Que no hay ninguna opción Pero bueno Me he comprado Carta chula Entonces ¿Qué te da aquí Antes de mí? 500% de vida Que es un único Que es un hombre Que es el momento De la reina Si reportes Lo que encuentras Ahí Tienes mi permiso Vale Nos ha dado Permiso para entrar A la cripta real Si Acabo de verlo Lo que no se Ah Podemos ir directamente ¿Vale? A la A la cripta real Ah vale Si ¿Le damos? Si Leo Mata a 5 monstruos Con un solo ataque O poder demoníaco No es verdad Ni lo hemos utilizado Mata a 3 monstruos Tienes almas voraces No sé lo que es Despierta a los muertos Inquietos de los sarcófagos De la cripta real Será romper ataúdes Encuentra los secretos 3 y 50 monstruos En menos de 120 segundos Cuño Si te aprieta Vale Bueno Podríamos pensar Que se puede hacer Vamos Vamos El tiempo Corre Encuentra los corredores De la cripta real Con un solo objetivo De encontrar Su mejor amigo Esto es lo de las criptas Esto No sé si ha sido eso Pero ahí creo que he despertado Ahí hemos sacado Sí, sí Eso es lo de las criptas Sí Hay 7 tumbas Las cuales tenemos que darle al botón A Y sale un enemigo Esto se ve en las tumbas Clarísimamente ¿Cuáles son estas? Las que se ven de rojo Las que tienen Así como una especie de halo rojo Pues cuando haya una Porque no me hagan tiempo Las da antes de que Si hay un tío aquí Con guadaña Me están rayando Parece que Me creo que eres tú Ay, lo he cagado No tenía que lanzarse ahí Vale, aquí tenemos Vale, pues ya hemos hecho Lo de los 5 Lo habrá hecho Se lo habré saltado Los 50 monstruos También lo tenemos Acaba de quedar la exponencia Hemos sido de nivel también Sí, sí Esto que corría más prisa Lo miramos de medio Vale Ah, ya he visto Ya he visto El tema de la Vale, un segundico Subo de nivel Ha aumentado El máximo de impulso El impulso permite activar Tus poderes demoníacos Vale Y nos dejan Uno nuevo Impacto sísmico Boomerang O diamante Me mola este De impacto sísmico Aquí hay una Que tumba Sí, la veo No te acuerdas De Dark Souls No, no, no Para ti Dale ala Ah, espera Vale, vale Bueno, ese es el Boomerang Pero no lo he lanzado yo Pero no sé cuál es el camino bueno Ahora, aquí habla Creo que ha dicho Y avanzó por el camino equivocado Me ha parecido oír No lo he leído Pero me ha parecido oír Fue por el Wrong path O sea, por el camino equivocado Pues nada, pues Habrá que dar la vuelta Me ha dejado Fue por el molesto El camino Da igual Si tenemos que entrar Encontrar Eeeeh 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 Da igual Es que da igual No, no, no Tenemos que encontrar La entrada A los niveles inferiores Aquí Eso cabrón Tira para atrás, ¿eh? Y el tío Se pega de la hostia De duro, ¿eh? Si, si, si De verdad Eso lo hemos levantado, ¿no? Aquí está Vale, seguimos Mira, mira, mira Mírame, mírame Va en la plataforma Sí, sí, sí De hecho, fíjate De hecho, fíjate Que putada Esto será Un secreto O no O no Un secreto Es una grita más Es que bajé la barra Dos veces Es que algo raro, ¿sí? Mira, mira, mira Ahora sí Ahora sí O vamos por el camino Bueno, una de dos ¿Esto qué es? Vale, esto es para hacer daño doble Entonces lo hace por aquí, ¿no? No, porque el icono La flecha me acaba de rolar Mira, aquí hay un secreto Uno de tres Sí, pero Pero premio Tampoco el tío ha sido Hacemos el dolor Pues hay más, mira Y otro más Espera, espera, espera ¿Había una tumba o algo? Sí, había una tumba Es que esta me parece que es la última No, no era la última Nos falta alguna todavía Pero bueno Hemos encontrado Un secreto ¿Está? Espera, espera, espera Pero yo creo que se puede seguir, ¿eh? Ah, no No, no, no Eso es Parece el límite Bueno, lo del daño doble No sé Bueno, sí Venían ahí unos enemigos Dificilillos Ah, está bien, está bien Oh, ala, ala Este que viene por aquí, ¿qué es? Mira, mira Está este Ahí está, por otra vez Mira, a la derecha Sí Abre, abre, abre Abre, esto es un andar Ahora sí Vale Vale, estoy viendo el camino que tenemos que seguir Pues mira el mapa Sí, va a ser simétrico No, camina en el centro, sí El camino está en el centro O sea, sería por aquí el camino Por aquí, sí, sí Pero por aquí hay otra entrada más Hacia otro mapa Imagino que nos mandará después Eso ha roto aquí algo ¿Qué más falta entonces? Matar tras más voraces Y encontrar los secretos Ya no, no, no No, no, no No, no lo enchufa Aquí hay una sala Está, pero vamos Clarísimo Hemos matado dos de las tres almas voraces Por cierto Ahora me dices que por aquí no se puede Porque no me lo diré Pues no se ve Hombre, lo que no se ve Es tesoro alguno ahí Pero eso es que no se ve nada Esto es daño doble Un segundo Que mire esta puerta Pozo de los mundos Bloqueado Vale, otro desafío más Nos falta uno, ¿no? Sí El de los secretos, claro El de los secretos Hemos sacado algún jefe, ¿eh? Hemos sacado un jefe tuyo Hostia, hostia La que me están liando aquí Ha lanzado una especie de rayo de fuego Me lo estaba comiendo así Pero con mucha ansia La vaca que definitivo Está rodísimo Y el de los secretos, huyó bien Hemos sacado un jefe, huyó bien Cuando el peligro se arruinó su cabeza Hemos sacado un jefe Hemos sacado un jefe y murió Vale, el pozo de los mundos este sigue bloqueado, y más dos puntos de destino me nos han dado. ¿Has visto lo que nos dan al subir de nivel? Si, os doy un 3,5% de salud máxima, cada vez que acepta un golpe crítico, y se carga cada 5 segundos, yo me voy a quedar con eso. Y lo que pasa es que tiene un tiempo de recarga. Si, pero a lo mejor mata a un montón y se suma. Vale, seguimos teniendo solamente un hueco para los poderes demoníacos, que es una putada. Lo que tenemos ahora son dos barras de poderes demoníacos. ¿Cómo que dos barras? Si, si te fijas ahora tenemos dos barras de poder demoníaco. Podemos acumular frenesí hasta dos barras para poder lanzar el ataque especial dos veces. ¿Qué me dices? ¿Por qué no me dejas equipar? Vale. Voy a utilizar esto aquí. ¿Ahora? No. No o parece que no. Se mueve muy rápido esto, eh. Nada de un ataque en vestida. Tampoco es para volverse loco. Aquí si tiene pinta... Ah, no. Tiene pinta en agua. No, no. Si tiene pinta. Mira, mira, mira. Mira a ver. Mira a ver, chaval. Contra la otra pared. Vale, ya he visto cómo funciona eso. Vale, el cofre es guay. Me ha dado fuerza. Una carta de fuerza. Picaro más uno. Me ha dado fuerza... Creo que ha sido tres. Me parece que ha sido. Bueno, de momento los dos secretos que hemos localizado se veían. Ya toparemos a cada uno. De hecho, el mapa más difícil de todos de sacar los desafíos era el primero. No, pero antes de que llevamos tres mapas. Ya, ya, tío. Que de momento el más complicado de todo es el primero. También es verdad que la primera vez íbamos con escopetas. La segunda vez fue más fácil. Me recuerda, me recuerda el comentarista este que tenemos, la voz en off. Me recuerda un juego que se llama The Stanley Parable. Que era un juego en el cual nosotros teníamos que trolear al... Bueno, es una forma de decirlo. Teníamos que trolear al... A la voz en off. Me decía que era lo que teníamos que hacer y nosotros hacíamos otra cosa completamente diferente. Muy bien. Qué bonito. Sí, sí. No, era el juego divertidísimo. Es muy corto, pero puedes hacer cien mil cosas diferentes. Joder, ni congelándolo, chaval. No, 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 no. No, 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 no. No sé por dónde se accederá, pero hay caninas. ¿Doro las vidas con esos rojos? Con la guadaña, sí. Porque yo no pude gastar pociales. Yo he gastado 3 o 4, pero porque no me casaba obvio. Nos falta la zona central. Lo mejor por ahí se accede a... ¿Me sigues? Te sigo. No lo tengo muy claro. Digo que por ahí se accederá, no sé. Pero seguramente la entrada será por ahí. Hay que bajar aquí abajo. Tumbas hay. No llego a ver cofre, pero tumbas hay. Aquí el muro ya está un poco más alto. No voy a ir en la falsa dirección, la víctima ha llegado a la entrada de la LOS. Está troleando, no lo estoy leyendo porque tenemos los ojos puestos en el... Mira donde está el cofre, mira donde tú decías, mira donde está el cofre. Y si después de ir dos o tres veces por el camino incorrecto, Víctor encontró el camino, el camino... Mira, es que ni siquiera hay que saltar ni nada. Vale, este no solamente daba dinero, tampoco era... Va, este es el último. Pero está dando dinero, eh. Sí. Ahí nos pega unas hostias como panes. Es decir, me raya mucho este mapa porque los tíos los matamos y luego se vuelven a levantar muchos de ellos. Ya está, ya está, no den más vueltas, vamos ya para adentro. Ya está. Estamos aquí parados, 127, 130, eh, Víctor. Pues mira, lo va a ser sin querer, eh. Pero te iba a coger oro del suelo y eran unos champiñones. Sí, yo también, no son calaveras. Venga, vale, te lo compro, son calaveras, madre mía. Bueno, Salón del Jant... Por favor, qué nombre. 40 monstruos con floretes en cuentas secretos. Un segundo, estoy apuntando. Eh, yo tengo florete. Secreto, bailarines no muertos. Cuatro vinculantes espectrales con martillo. Eh, 80 monstruos sin usar pociones o poderes demoníacos. Vale, vamos a hacerlo de una forma. Tú vas con martillo y yo voy con florete, ¿vale? Ok. A ver si no la cagáramos. Eh, me quito... Yo lo que hago es quitarme el martillo y me pongo un florete. Por ejemplo... Yo creo que el florete lo tengo en la arma principal. En la arma... 33, 49, 30, 49... No, yo tengo una espada en un florete. Ah, no, sí tengo aquí florete también. Sí, pero... Pero es que no hacen falta. Hay que matar a unos enemigos con un tipo de arma y otro con otro. Ya, pero por si acaso termino yo... Sabes, me lo pongo también y lo tengo puesto. Hombre, se supone que es para los dos. No. Ya, pero si termino te estoy quitando enemigos, me pongo el florete y sumamos. O al revés. Bueno, va, vamos. El problema es que hay un tipo de enemigos que hay que matarlos con el martillo. Un tipo... Otro cuerpo muerto. Esto es más rápido que se convierte en una vista común. Yo creo que algún día me voy acostumbrado a la muerte. Entonces no seré diferente en los monstruos que lucho. Estos eran estos que invocan, ¿no? Los vinculantes son estos. ¡No me los me quites! Que he quitado con... Eso había que matarlos con... Con martillo. Vale, lo veo. Vale. Ok. Eran esos. Sí, exacto. Correctamente eran esos. ¿Aquí cuatro secretos hay? ¿No es secreto? Sí, tres. Hostia, que no. Oye, chaval, chaval, chaval. Cómo mites este crítico. Este es Versaiken, nene. Este es el apado. No, el digo el florete. ¿Qué coño es Versaiken? El florete. Bueno, pues espero que hayan más recuerdo. Si no, hemos dejado de hacer una cagada bien hermosa. ¿Qué? El combo básico está muy guapo. Acá hay un vinculante. De hecho hay dos, eh. Vale, pues nada. Me puede ayudar, pero no lo remates. Que no puedo controlar mi propia fuerza. Claro que no. Uno ha caído ya. A ver, y me lo cuentan a mí. Acuérdate de no curarte, eh. Ha dicho sin pociones y sin nada. No, y sin usar los demoníacos. No, no. Me acaba de caer la bomba de fuego. Cuarenta motos con foret. De once motos con foret. De once motos con foret. Hay sin poderes demoníacos. Espera. Sí. Sin curarte y sin usar poderes. Creo que era. Vale. Este es una mierda de... Ah, pero claro. Tenemos que matar. Claro, claro. Tenemos que matar. Eh, ok. Vale. Dos de cuatro de un tipo. Vale, vale. Va bien, va bien la cosa. Vale. Estos son mis cul... No, estos son armas voraces. Estos son los que te tocan a ti la mora. No sé. Poco. Son los que te pueden matar y hacer por esta figura. O sea, que yo no me incorro, ¿sabes? El ataque de la Y también corre. Por cierto, creo que esto es un secreto. Míralo. Estaba... Estaba... Estaba detrás de la... Un martillo de asesino. Posiblemente sea ya mejor. Que el que llevo. Llevo un montón de tiempo y hemos subido niveles. Hostia, poción. Si me curo... A no ser cogerla. No, 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 no. Yo he cogido una poción del suelo. Pues tú hagas un pelín jodido, chaval. Sí, claro. Me estoy metido con los fantasmas esos. Y cada vez que tiran me topan. Que lo de esquivar todavía no... No aquello. 27 y 40. Eh... No, lo importante son los otros. Vale, este es un vinculante. Me están tocando los huevos ya. Buah, que reinticación ha dejado aquí. Salta, salta. No hay un grupo. Lo que estaba manteniendo en esta ciudad. Los piezas se forman un patrón distúrbido. El robo de vida. Lo de esto de curar. Te robo de vida. Y yo no robo una mierda de vida. Buah, voy a morir, ne. Cúrate en la fuente. No, lo de los vinculantes es el que no han dado ¿Está oscura en la fuente? No He subido de nivel y me he curado, creo Ah, pues vaya pava que hemos tenido ¿Para qué nos vamos a engañar? Hemos tenido muchas pavas Y voy a mandar otra ahora Me ha quedado de dar una escopeta amarilla Araña de robo de vida o algo así creo que era ¿Me ha oído? ¿Qué? Una escopeta amarilla Pero por completar el desafío 40 motos con fluida Vale Quito ya el puto floreto este que no me gusta Nos falta 8 bailarines no muertas Eso que coña Ya lo encontraremos Vale Subo de nivel Ah, vale, podemos equipar más cartas del destino Y me dan a elegir Arma eléctrica Esto no lo hemos visto De la suerte Una espada Y un Yo voy a cogerme el cofre Qué cosa eléctrica, tío Yo me la quedo Nada, nada De hecho Me han dado un logro de estilo Sí, no Pero el logro creo que me puede llegar a nivel 10 Ah, vale Digo, a lo mejor porque no está la arma o algo No, no, no Me tiras Me tiras el pegotazo ahí A mí me han dado también Mira lo que he hecho Mira, mira, mira lo que he hecho Vale, aquí Aquí se puede llegar Vale Allí se ve ya por donde se entra Por la escalera Por aquí Hay una escalera que baja No, no sube la escalera No Ahí está baja Vale, vale Aquí no va a salir Ciento y la madre Esto que metía Ah, ya decía yo Pero no buscaba a los bailarines Toma Espérate que pone evasión Y también pone muerte extrema Cuando los pilla aquí Sí, pero cuando están bailándote en la cara Te están troleando Evasión Evasión Me faltan dos secretos Acá hay un cofre creo Será un secreto ¿Dónde? Ah, mira Mira lo que hijo de puta Mira, yo era secreto Mira lo que yo era secreto La bestia Manda mía de carta Bueno Vete a las esquinas Que sé que ¿Qué juego más hijo de puta? O sea Vamos a ver El juego no tiene nada Como juego No tiene nada O sea Te pones la cámara Para estar orientado Con el minimapa Y están los puestos estratégicos Para que apuren los bordes No, pero Quiero decir Que el juego Como juego en sí No tiene nada Ni técnicamente Ni nada Gráficamente no es nada De otro juego Ah, pero viene Estas tontas estas Que le guste Sí, la tontería De que llevamos Casi 45 minutos Y parece que no llevo Ni diez O sea, este es un juego Que si no fuera grabando Si no fuera por grabarlo Que tengas un fin de semana Que lo revientas El juego Sí, por el tema De completismo Pero que no te pesan las horas jugando Porque te pasas bien Estás detenido Sí No sé No tiene complejidad No tiene sed No tiene will No tiene historia Pero es un mata-mata Un montón Dale al botón Nos caerá Digo yo Entonces, ¿cuál? Sí, pero no tienes will Como, ¿sabes tú? Las will con los sed Con no sé qué Diablo es mucho más completo Quien quiera algo más técnico Quise ver a la serie Diablo Vale, esto es un teleport Ojito, ¿eh? Ojo, cuidado Pero, espera, pero antes de darle Minimapa ¿Tenemos todo abierto? Sí Parece que no hay ninguna zona Yeah Nos falta un Nos falta un secreto Claro No, no, no Pues entonces no entra Porque eso es la X Esto es Escúchame Esto es un boss No te calientes la cabeza Que esto es un boss Vamos a ver Eso ya lo antes Vale Voy a poner Es que, claro Esto es una línea recta Que me está tocando los huevos Entonces Lo que voy a hacer Va a ser poner El mapa al revés Vamos a ir jugando más Con el mapa No puede Lo único difícil Es que hay que pensar Con el salto Sí Sí, porque Aquí nos deja subir Aquí abajo Hay algo En la sala Sí, eso te iba a decir Eso de ahí Pero, claro Lo mismo de antes No veo cofre Se supone que es un cofre Y por aquí Se va a ganar un poco Más, no tienen que ser Siempre salas ocultas Aquí no puedes No, te puedo hacer Un cofre Y ya está Exactamente Un cofre que esté Detrás de un No Es que la demás Es evidente Tiene ahí Bueno, ahí detrás Mira, mira Aquí hay que parar No hemos entrado No hemos entrado Estábamos con los desafíos Y vamos con las prisas De matar En dos minutos No, era No, en dos minutos No Era Era matar Sin que nos curaran Otro nivel Más Secreto De Vampire Que es 7% robo de vida Con ataques de armas Muy bien Vale Ponte guapo Porque nos toca un boss Espera, espera Reduce la carga De los objetos Consiguen O me voy a poner La carta esta Para robar Más 7% robo de vida Con ataque de armas Pues me voy a poner Ya, espérate Y si tienes cofre Estamos en nivel 11 No sé qué decirte Ah, se me ha puesto Automática Pues que es de nivel 3 Y tenía hueco Sin añadir ninguna Pues de puta madre Sí, sí A mí también se me ha puesto Espérate Que voy a ver Perdón Que me han dado Una guadaña amarilla De 10 a 108 10% de ataque 25% de infligir vulnerable Vale Yo voy a probar El arma El arma mágica Y tengo aquí Una escopeta El daño aumenta Ojo Ojo con la escopeta maldita El daño aumenta Un 35% Cuando la llevas equipada Los enemigos Dejarán muy poco oro O sea que no todo es bueno Y probabilidad De 10% De empujar a los enemigos No creo que sea un arma Muy Pues yo no sé Si ponerme Un martillo La guadaña Esta amarilla Me la voy a poner Dando una guadaña amarilla Si Si Luego aquí en consumible Bien Ahora aquí teníamos Nos habían dado Una de fuerza 8% de probabilidad Golpe crítico Fuerza 3 Tengo por aquí Vale pues Llevo la guadaña Que hace esto Ataca así Muy bien Mola mucho El tercero El segundo Y el tercero Y te da armadura Mientras hace eso Te da armadura Eso para los grupos Fuertes de enemigos Tornado de recarga Te pone el tiempo De recarga Si le das Te pone el tiempo Que te queda Si Vale lo que vamos a hacer Termi Ya que estamos aquí Porque después saldrá historia Seguramente Y toda la pesca Lo vamos a dejar aquí Y lo dejamos al lado del boss Y en el siguiente Vamos Bueno Claramente que es un jefe Bueno Tu lo dices Que hay una sala grande Amplia Un teletransporte Antes Curas Tiene toda la pinta Si Así que Lo vamos a dejar Nos estamos topados Con el robo de vida Ese Mola Si a lo mejor Con el robo de vida Interesaría más Llevar Te ha puesto Lo del murciélago No Si Se me ha puesto Me ha puesto Lo mismo que a ti Se me ha equipado Automáticamente Lo que no había visto Ha sido los cofres Pero bueno En principio Serían objetos verdes No sé si tendrá que ver Con los niveles Vamos a abrirlos Por si acaso Nos sale algo Tengo dos Si Yo tengo dos Manda un martillo verde ¿Visto? Mira No puede ser interesante Martillo violento Del oso Me han dado a mí Ahora me han dado Una espada ¿O qué fue esto? Espada devastadora Del liche Amarilla Cuidado Espada devastadora Del oso Amarilla Y del oso El daño aumenta El daño aumenta un 22% Los golpes críticos Derriban a los enemigos 5 segundos de recalza Le ha mandado una carta El arquero amarilla Vale Esta va a ir De segundo Y el arquero amarillo 20% de daño a distancia Vale Esa nada Y de armas El martillo es mejor Que el que tengo Oh Que te hago daño No es igual Que el que tengo Solo que tiene línea El horno se multiplica Por 4 Cuidado 15% De velocidad de ataque Y la espada amarilla El daño aumenta un 20% Tengo un 4% De salud máxima Con los golpes críticos Cada 5 segundos Vale Me voy a poner El Vale Pues listo Muy bien Pues gente Lo dicho Lo dejamos aquí Como siempre Esperamos de verdad Que os haya gustado el vídeo Esperamos que os esté gustando Esta partida A Víctor Brand Si queréis Lo sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo